¿Qué es la Universidad de la Universidad? Que han pensado en el uso que ellos han dado de los documentos que conservamos en el archivo y que posiblemente era yo la persona adecuada para presentar a Julián Casanova. Os voy a decir la verdad. Yo a Julián Casanova le acabo de dar por primera vez la mano. Le había oído en múltiples conferencias aquí en Logoroño, le he escuchado en radio, le he leído en prensa escrita, pero verdaderamente nunca nos habíamos dicho hola. Por eso me parece que la contribución mejor que puedo hacer a su presentación es la oralidad de contaros cómo conocí yo la primera conferencia que yo oí de Julián Casanova. Yo no me gusta leer, no me gusta el protocolo. Lo protocolario ciertamente es hacer la loa de la persona a la que se le va a presentar y me parece que a Julián Casanova es que no lo necesita. Sin embargo, mi contribución, como digo, creo que va a ser más valiosa que rememore cuál fue aquella primera conferencia de Julián Casanova en Logoroño. Bueno, nos tenemos que situar en los primeros años de la década de los 90. No recuerdo con claridad qué institución había organizado un ciclo sobre historia contemporánea y él fue una de las personas encargadas de dar una conferencia que, por supuesto, habló de guerra civil y de franquismo. Aquella conferencia a mí me transformó y lo voy a decir por varias razones. Primero, por el lenguaje. Por primera vez, y aunque ya habíamos superado la transición en un medio académico, veía que se hablaba de víctimas, de represaliados, de memoria, de necesidad de resarcir las heridas, de curar las heridas, de documentar el pasado. Era un nuevo lenguaje, un nuevo vocabulario, un nuevo relato del pasado más reciente que había tenido este país. Si a esto, además, le sumamos el buen decir de Julián, que todos lo conocemos, me parece que nos ponemos una banda en los ojos y somos capaces de reconocer la voz y el discurso de Julián. Todos. Yo, desde aquella conferencia, pongo la radio, si está hablando Julián, le identifico rápidamente. Pero no es solamente eso. ¿Cuándo me ganó definitivamente en esa charla? Cuando dijo que era fundamental el apoyo de los archivos para reconstruir la memoria. Cuando dijo archivo, ya me tuvo ganada para la causa. Yo volví al histórico provincial y os aseguro, el fondo de prensa y propaganda, gobierno civil, sección femenina, no tenía la misma mirada que el día anterior. Me cargué de responsabilidad. Sabía que en mis manos estaba la materia prima para que muchos historiadores o muchos investigadores o muchos ciudadanos recuperaran la memoria. Y eso es lo que he hecho desde casi ya 30 años. Han pasado, eso es, 30 años. El resultado es que Julián ha crecido en el conocimiento, pero también ha aumentado la playa de alumnos que tienen el mismo rigor de investigación que él ha tenido. Ha transmitido, ha creado escuela. ¿Qué otra cosa mejor se puede decir de un profesor universitario que el que crea escuela? Además, ha sabido saltar. En eso es un acierto pleno. El buen comunicador salta los ámbitos estrictos universitarios. Y hoy le oímos en los medios de comunicación. Yo diría que el público en general, la sociedad toda, conoce a Julián Casanova. Bien. Hoy aquí, 30 años casi después, nos va a hablar de conocer la guerra civil. Sé conocer la guerra civil de hoy, 2018, no puede ser igual que la conferencia que acabo de rememorar. Pero, sin embargo, yo siento la misma emoción en abrir mis oídos y escucharle. Vosotros habéis venido a escucharle. Así que yo me callo y le damos la bienvenida, como bien se merece, a Julián Casanova. Muy bien, muchísimas gracias, Micaela. De verdad, te tengo que agradecer esta generosa y tan íntima presentación. Por supuesto, hoy quiero dar las gracias a los organizadores de este acto, de este curso, el haberme invitado, a Carlos Gil, con el que mantengo hace muchísimo tiempo. Primero fue alumno, pero desde hace mucho tiempo. Mantengo una relación de igual a igual, de historiador y de amistad. Y a todos ustedes, porque me parece que dar una conferencia aquí, en un curso de la Universidad de Verano, pero con gente que no tiene por qué pertenecer a la universidad, al final se convierte en un acto cívico de búsqueda de conocimiento. Yo voy a intentar transmitir que, más allá de la narración, más allá del análisis, de las investigaciones, hay una forma de comprender la guerra civil, que es la que tenemos que saber o ser capaces de transmitir, en la enseñanza, en los medios, pero también en escritos más precisos y que cada vez digan a más gente. Yo creo que hay tres caminos, o por lo menos yo los he seguido desde hace mucho tiempo. La primera conferencia que yo di en Logroño, estaba entonces en Inglaterra, fue en 1986. La recuerdo perfectamente, venir de Zaragoza con tren. Y era un momento en el que se estaba empezando a, digamos, poner una base empírica al conocimiento sobre la guerra civil. La teníamos ese momento, a principios de los 80, venía de los hispanistas, y habían escrito sus libros Jackson, Thomas, Stanley Payne. El primer libro de Preston sobre la guerra civil sale en 1986, para que vean ustedes la perspectiva histórica. Antes había hecho su tesis sobre la Segunda República. Y un grupo de historiadores, una nueva generación de historiadores, estábamos poniendo bases empíricas basadas en los archivos. Convencidos, como decía antes Micaela, que seguro que me la han escuchado y lo he escrito muchas veces, que sin archivos no hay historia. Convencidos que los archivos no son solo sitios donde se depositan fuentes oficiales, sino son sitios donde se rastrean, se indagan voces, ecos del pasado. Y que uno tiene que escuchar diferentes voces, de mujeres, de hombres, de víctimas, de verdugos, oficiales, no oficiales, para saber cómo transmitir ese pasado. Esa base empírica fue la que llevó a muchísima gente a hacer tesinas, tesis doctorales, libros, locales, regionales. Ha habido que poner mucho orden a esa base empírica, porque no solo a través de análisis empírico se construye la historia. La historia necesita un segundo camino. Si no lo tiene, el primer camino casi siempre es un sótano hueco. Hay datos, hay información, pero necesitan guías, teorías, interpretaciones que guíen los hechos. Sin esas interpretaciones, sin esas teorías, los hechos nunca son de fías. La gente cree que los hechos son neutros, objetivos, pero los historiadores sabemos hace mucho tiempo que eso es un noble sueño, es un noble mito, pero que no existe en la realidad. Con lo cual, el segundo camino que algunos empezamos a abrir, cuando no era fácil abrirlo, porque había mucha gente que creía en la base empírica solo, fue buscar líneas de interpretación que había que, de alguna forma, encontrar en el extranjero, porque la guerra civil española no era la única guerra civil de Europa en el siglo XX, ni la única guerra civil del mundo en el siglo XX, y había habido ya muchísimas definiciones de la guerra civil en todos los sitios. A nosotros nos habían interiorizado un concepto según el cual la guerra civil es la explosión de pasiones, de conflictos, de luchas, de violencia, pero no hay ninguna guerra civil en el mundo, por mucho que haya conflictos, violencia y pasiones, que se abra, que empiece, si el Estado no pierde los mecanismos, el monopolio de la violencia. Cuando un Estado mantiene el monopolio de la violencia, los mecanismos armados, da igual que haya huelgas, conflictos, violencia detrás, el Estado será capaz de detener cualquier posibilidad de que se abra lo que los historiadores llamamos una soberanía múltiple, que en vez de tener el Estado la soberanía única, como la tiene ahora cualquier Estado democrático, haya contendientes armados. Y la soberanía múltiple en el siglo XX solo se abre a través de dos vías, o golpes de Estado que dividen las fuerzas armadas, o invasiones extranjeras que dividen también las fuerzas armadas. Dicho en una frase contrafactual pero contundente, ya pueden ustedes ir hasta vidiato, hay gente que cree que la guerra civil española es el producto de largas estructuras que vienen desde muchos siglos. Si el 18 de julio la sublevación que empieza el 17 en Melilla, si el 18 de julio la sublevación hubiera triunfado, no se hubiera producido una guerra civil. Se hubiera producido desde el principio un golpe de Estado y una dictadura, que posiblemente hubiera desencadenado una enorme violencia, pero no hubiera abierto ese conflicto o esa soberanía múltiple. Ya sé que esto es muy difícil de entender para la gente que no quiere entender, porque lo único que quieren comprender son sus posiciones políticas. Pero esta es la base fundamental de las explicaciones de la guerra civil. Y en tercer lugar, para comprender la guerra civil, hace falta usar lo que yo llamo el telescopio. Viajar, ir a buscar historia comparada, similitudes y diferencias. Y al final el problema es por qué hay una guerra civil aquí y no en Francia, por qué no hay una guerra civil en Inglaterra y si la hay en España. Y cuando uno se hace esas preguntas, entonces sí que va al trasfondo de la historia de España. Pues bueno, en estos tres caminos o por estos tres caminos son por donde voy a interpretar todo lo que ocurrió en España el 36 y el 39 con un epílogo relacionado con la posguerra y la dictadura de Franco. De nuevo, y aunque este es un curso sobre memoria, ya sé que por mucho que los historiadores nos esforcemos en poner encima de la mesa análisis rigurosos a través de investigaciones empíricas, teorías que guían los hechos y comparación, las memorias y los usos políticos de la historia siempre ponen límites a lo que nosotros hacemos. Eso no quiere decir que las memorias no sean legítimas. Lo que quiere decir es que cuando la memoria coloca el recuerdo por encima del conocimiento, es muy digno, pero posiblemente no conduce a un grado de conocimiento sobre el pasado. Eso quiere decir que cuando los usos políticos de la historia se imponen al conocimiento, se imponen al conocimiento, en realidad lo que estamos haciendo es inventar o reinventar el pasado a la luz del presente. Si ustedes ven tertulias por la noche y en un momento determinado tocan un tema de la guerra civil o del Valle de los Caídos o de Franco, verán lo que estoy planteando. Se deja el sosiego, se deja el conocimiento, empieza el grito y el insulto. En el momento en que se pierde el conocimiento, el sosiego y la capacidad de rigor, en el momento en que alguien ya no confía en quien tiene el conocimiento porque yo opino esto, hemos dejado, evidentemente, de hablar de la guerra civil, de la dictadura de Franco y estamos haciendo un uso político de la historia. Yo también lo podría hacer, pero como historiador nunca se me ocurriría. Este es el trasfondo de todo lo que hay y aún final a esta introducción. Dado que hasta hace muy poco y la generación que tiene 50 años por arriba no estudió el siglo XX prácticamente nunca en las aulas, estoy hablando en bachillerato, no tanto en la ESO, y llegó de una forma también muy difuminada a las facultades de historia, hay un déficit clarísimo de educación sobre la historia del siglo XX. Y aquí ya no estoy hablando de la guerra civil, sino ya estoy hablando de todo el proceso de lo que llamamos guerra civil europea que marcó la sociedad europea entre el 14 y el 45 y cuyos ecos nos llegan ahora. Ahora hay una especie de rima de cosas que pensábamos ya superadas. El conocimiento histórico proporciona lecciones para el presente. Dicho esto, voy a situar mi explicación en cuatro grandes apartados que creo que resumen lo que me parece que debe hacerse en una conferencia. Y esos cuatro grandes apartados, por supuesto, tienen siempre unas referencias bibliográficas. Yo he pedido que distribuyeran una hoja con diez libros básicos que creo que son suficientes para entender todo lo que hay sobre la guerra civil. Voy a hablar como mucho cuarenta minutos. Yo siempre digo, ya sé que hay gente que ya me lo copia, que si uno habla cuarenta, cuarenta y cinco minutos, si está bien, la gente dice, uy, qué bien, qué corto ha sido, y si está mal, dice, ha estado muy mal, pero no ha dado tiempo a aburrirse porque solo han sido cuarenta minutos. Así que esa es la norma que mantengo siempre y, de paso, para mí siempre es un reto. No hay excusa. En cuarenta minutos se puede decir lo básico de cualquier tema. Entonces, si a usted le han pedido que explique la caída del Imperio Romano en cuarenta minutos, pues hágalo. Y si no lo hace, busque los instrumentos para hacerlo. Primer punto. La guerra civil ha pasado a la historia para nosotros por la enorme violencia que generó, por la deshumanización del contrario. A los españoles lo demás les importa poco. A los españoles explicar que no es la única que además en otros países vivieron peor, que el trauma es peor, que no somos los únicos que tenemos el pasado traumático, a la mayor parte de los españoles les importa poco porque nos hicieron interiorizar y este es un triunfo de los vencedores de la guerra, paradójicamente, nos hicieron interiorizar que la guerra civil fue el gran trauma que nunca había que repetir como si aquello se hubiera desatado sin explicaciones racionales posibles. Desde ese punto de vista, esa deshumanización del contrario, esa violencia, es lo que ha salido en los últimos años, pueblo por pueblo, provincia por provincia, donde básicamente se han hecho dos cosas. Por un lado, explicar mejor la línea de investigación que viniendo de la causa general y de los vencedores había sacado todo el tema de la llamada violencia roja, del anticlericalismo, de la muerte de los propietarios, de la quema de conventos, todo eso se ha reinterpretado a la luz de esas nuevas teorías y nuevas investigaciones, pero sobre todo lo que se ha sacado es la memoria oculta, aquello que yo llame el pasado oculto, que es la memoria de los vencidos. Luego, frente a la abrumadora memoria de los vencedores, se ha puesto orden a la memoria de los vencidos, se ha tratado de poner orden a la memoria de los vencidos. Esto es lo que algunos llaman remover el pasado. Yo tengo cruces en el cementerio, yo tengo cruces por todas partes, yo tenía calles por todas partes, mi presencia era abrumadora, había un judivijo, franco, todo en todas partes, pero ahora los que quieren quitarlo están removiendo el pasado. O sea que, de alguna forma, se interiorizó, se interiorizó de tal manera la memoria de los vencedores que se acusa a aquellos que quieren recuperar la memoria oculta de removerlo. Y esto, esta interiorización o esta violencia tiene también conclusiones claras. La primera en cifras, la primera en cifras, aproximadamente se ha demostrado que hay 55.000 personas asesinadas en la zona republicana, 55.000, y unas 100.000 en la zona ocupada por los militares sublevados y después por lo que se llamó la España de Franco. Esta violencia, además, tiene rasgos peculiares en cada una de las partes. Por una parte, hay una complicidad clarísima de la Iglesia Católica, por otra parte, el anticredicalismo ocupa un lugar importante, sobre todo en las zonas urbanas, pero también en algunas zonas rurales. Por un lado, hay una destrucción clarísima del contrario de los sindicatos, de las organizaciones políticas de izquierda, por otro lado, se castiga clarísimamente a los afiliados a partidos políticos de derecha. Por un lado, hay una presencia clarísima de una violencia de género, de género, en el sentido de que mujeres que habían dado un paso al frente de más caen, son represaliadas en la zona de los sublevados, se ven menos represión de género en la zona republicana. Quiere decir que la guerra civil es una guerra que tiene muchísimas variantes. Es una guerra de clases, es una guerra política, es una guerra ideológica, es una guerra nacionalista, pero tampoco hay que reinventar el pasado para llevarlo a lo que uno quiere. Como soy catalán, creo que la guerra civil es una guerra de España contra Cataluña, pues no. Como soy vasco, creo que la guerra civil es una guerra de vascos contra españoles, pues no. La guerra civil es un convendio de muchas cosas donde, insisto, la lucha de clases típico de los años 30 desempeña un papel importantísimo. Se crea o no en el análisis marxista o socialista o como sea de clases. Esto ya lo captó Orwell desde el principio cuando llegó a la Barcelona, desde Inglaterra a la Barcelona en diciembre de 1936, cuando se estaba enfriando la revolución. Él vio clarísimamente y lo dijo, es la primera vez que yo estoy en una ciudad ocupada por los obreros, donde el tú ha sustituido al usted, donde la propina ha desaparecido, donde los ricos tienen que vestirse con monos de trabajo. Él daba una serie de imágenes simbólicas que caracterizaban claramente aquello. Esa violencia la abre el golpe de Estado, luego que nadie crea que es una violencia que viene desde atrás. No, la violencia es la consecuencia del golpe de Estado. Claro que había habido violencia durante la República, como la hay en los años 30, en todos los regímenes democráticos derribados por las contrarrevoluciones. Pero quien abre realmente la violencia es el golpe de Estado, porque sitúa las armas donde antes había política. Ya sé que algunos creen que la violencia de julio del 36 está legitimada porque en España había un estado de desorden. Esa es la gran construcción del franquismo durante muchísimo tiempo. Esa violencia de las dos zonas acaba en el año 39. A partir del año 39 lo que hay es una violencia en una dirección única que llega hasta noviembre, enero, febrero, no solo noviembre del 75, no solo enero del 76, no solo febrero del 77, sino que se traslada durante bastante tiempo. Ya sé que la gente no lo sabe, ya sé que la gente le extraña, pero el top tribunal de orden público que se funda en 1963, los años, si vamos a los archivos, los años que más expedientes tiene, los años en que hay una legislación más represiva son el año 74, 75 y 76 y desaparece en enero del 77. Entonces, desde ese punto de vista, la violencia es un acto fundacional del régimen de Franco y dura hasta el final. Y la violencia del 44, 45, 46 o 56 o 63 no es consecuencia de la guerra civil. Se puede decir que al principio la posguerra, como en muchos sitios, la violencia de los vencedores sobre los vencidos es una norma. Pero a partir de un determinado momento, sobre todo a partir de la derrota de los fascismos, es la voluntad de los vencedores en seguir con la violencia sobre los vencidos la que predomina. De tal forma, entonces, que cuando uno saca cuando uno saca el garrote vil en el año 74 de Puchantique, no puede el otro levantar la mano y decir y para cuellos, y para cuellos de Jarama. Es que no, estamos hablando de lo mismo. El problema es que en los últimos años hay una confusión donde la guerra civil permea hasta el último momento. Y un recurso muy importante de esto es en los dos sitios hubo muertos. Miren, es que no estoy hablando de esto. Cuando hablo de los valles y los caídos no estoy hablando de esto. Cuando hablo del top no estoy hablando de esto. Desde ese punto de vista, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por conectar todo esto. Una cosa es la reconciliación política, social y otra cosa es que la reconciliación se lleve a la historiografía que no tiene ningún sentido. La historiografía está trabajando por sacar las partes ocultas del pasado. Que haya una reconciliación en Alemania no significa que los alemanes y los historiadores alemanes no puedan sacar toda la brutalidad del régimen nazi. Este es un tema clarísimo. Que haya una reconciliación en Hungría no significa que los húngaros no puedan sacar la represión del régimen comunista. Desde ese punto de vista, la historia no es que vaya aparte, pero la historia y la historiografía tienen un camino completamente diferente. Segundo punto que me gustaría tratar en esto de comprender la guerra civil, ya sé que hemos interiorizado que la guerra civil es la deshumanización del contrario, es que esa guerra que empezó como un tema interno se internacionalizó muy pronto. La internacionalización de la guerra civil es cuando Franco desde el principio para pasar el estrecho pide ayuda a los alemanes y los italianos y desde el principio Girard pide ayuda a los franceses porque les habían dado un golpe de estado. A finales de julio del 36 la guerra que había empezado como un acto interno se ha internacionalizado. Francia invita a todos los demás a firmar un tratado de no intervención que a finales de agosto han firmado todos los países europeos menos Suiza que tiene por mandato constitucional no participar en guerras. Ese tratado de no intervención se lo saltaron a la torrella desde el principio las potencias fascistas y a partir de mediados finales de septiembre del 36 también la Unión Soviética. A partir de ahí la internacionalización de la guerra tiene tres puntos importantes. Uno que la guerra civil se convirtió en un fenómeno internacional por eso cuando la gente dice es el fenómeno de la historia de España más estudiado es porque mucha gente vio en la guerra civil una guerra en suelo español donde se dirimían todos los grandes problemas de la Europa de los años 30. Fascismo revolución democracia contra revolución. Por eso vinieron tantos extranjeros a luchar en la guerra civil española o pagados como soldados del ejército alemán o sobre todo italiano o voluntarios o voluntarios en principio llamados por el Comité y la tercera internacional después con muchísimas variantes de ese punto de vista. El segundo punto de la internacionalización de la guerra civil está muy claro contribuyó la internacionalización de la guerra civil contribuyó a generar todavía más violencia. Sin la internacionalización de la guerra civil Guernica como símbolo pero los bombardeos de la aviación fascista y las armas no hubieran sido tan mortíferas. Añade violencia es un ensayo de lo que va a venir después en la segunda guerra mundial. Le voy a dar solo una cifra que me parece importante. 75.000 italianos lucharon en la guerra civil española pagados por el régimen de Mussolini. De ellos queda memoria, de ellos queda cementerios, de ellos quedan homenajes, fue evidentemente una guerra civil en suelo español. Y el tercer punto de la internacionalización muy claro es ya sabemos que Franco contaba con la ayuda de Dios, ya sabemos que Franco tenía un ejército mejor y más disciplinado, ya sabemos que Franco tenía en aquel momento una retaguardia más unida en principio porque ganaba siempre prácticamente la única ciudad que se ocupa es el capital de provincias de Teruel. Pero los historiadores hemos llegado a un acuerdo bastante básico que la principal razón del triunfo de Franco es la retracción de las potencias democráticas y la intervención de las potencias fascistas. Claro que se puede discutir esto pero es que Ángel Viñas que es el primero que entra en los archivos diplomáticos en el mundo ya sacó esto en la Alemania nazi el 18 de julio que es un libro de mediados de los años 70 y a partir de ahí se ha estudiado a fondo el tema de la internacionalización la gente lo sigue discutiendo pero se ha estudiado a fondo este es el segundo gran problema. El tercero y muy importante la guerra civil no es solo una guerra de muertos la guerra civil no es solo una guerra en la que la gente lucha por las pasiones por mi tierra o por mi casa la guerra civil es una gran batalla en cómo organizar el Estado y la sociedad y en la guerra civil confluyen varias formas de cómo organizar el Estado y la sociedad al principio hay mucha más gente que quiere destruir y no saben qué construir pero hay al menos cuatro cuatro grandes proyectos alternativos de cómo organizar el Estado y la sociedad el primero es el proyecto republicano que venía de hazaña de una tradición de clases medias profesionales no piensen en burguesía no es burguesía productiva no controlan medios de producción son clases medias profesionales que se fijan en Europa en la Europa parlamentaria en la democracia parlamentaria que tiene como paradigma a hazaña por supuesto pero también a otros republicanos y que no creen ni en la colectivización de los medios de producción ni en que hay que quitar el dinero a los ricos ni nada de eso que se ha inventado después es un proyecto parlamentario democrático que tiene alternativas de distribución de las riquezas reformistas en la propiedad de la tierra en las relaciones sociales pero que es un proyecto absolutamente capitalista y que está consolidándose en algunos países de Europa y que por cierto en casi todos los países de Europa que ha venido la república con ese proyecto a la altura de 1936 cuando empieza la guerra civil están todos derribados por las fuerzas del fascismo y de la contrarrevolución toda la república la española no es la excepción falta una la checa que se derriba a partir del pacto de Múnich de 1938 septiembre del 38 y la española que acaba en abril de 1939 ese proyecto es muy reconocible ese proyecto tiene muchas contradicciones ese proyecto tiene muchas dificultades porque la democracia no es un bien universal en Europa en absoluto hasta después del 45 la democracia es una lucha en la mayor parte de los países de Europa y Francia que se considera un país democrático cuando lo invaden los nazis aparece en la superficie de la acción gente que informa judíos sale lo peor de la sociedad y no de cuatro de una base social amplísima la democracia tal y como la entendía Azaña o Chamberlain era prácticamente un producto inglés y nórdico en aquel momento y en los demás países tenía muchísimas dificultades pese a que hay el mito por ejemplo de la Francia que viene de la revolución de la república y por supuesto de 1789 el segundo proyecto en frente de él básicamente es el proyecto católico el proyecto católico que representa la ceda que inicialmente no es un proyecto fascista ¿está haciendo calor aquí o me lo parece? yo cuando he venido me helaba de frío y cuando se ha ido el rector han puesto han quitado el aire acondicionado es así ¿no? lo veo claramente han dicho este como viene de Zaragoza no se preocupe que porque yo tengo un calor tremendo era para quitar un poco de tensión por aquello del catolicismo no era por otra cosa el proyecto del catolicismo inicialmente no es un proyecto fascista pero es un proyecto corporativo antidemocrático desde el principio representado por la ceda y que en contra de lo que dicen hoy en contra de lo que dicen hoy la ceda lo que tenía como proyecto era llegar al gobierno abolir la constitución y crear un estado corporativo esto lo explica muy bien Gil Robles y este proyecto que tiene mucho que ver en el derribo de la república se queda cuando viene la violencia del golpe de estado se queda en la trastienda se queda como base social de apoyo a Franco pero sus máximos dirigentes no van a estar al principio conectados con el militarismo y el franquismo el tercer proyecto alternativo es más que un proyecto socialista comunista que tiene conexiones con el proyecto democrático es una peculiaridad de la historia de España que es que España tenía era el único país de Europa y del mundo a partir del 30 del 31 del mundo hasta ese momento en Argentina también que tenía un sindicalismo fuerte anarco-sindicalista anarquista hoy cuando se habla de memoria y se habla de la memoria de los republicanos y la memoria vencida no se reconoce que hay una memoria absolutamente revolucionaria en aquellos años que ni molesta ni deja de molestar lo que no puede hacer es silenciarse porque además esa memoria revolucionaria no no arraiga en Andalucía no arraiga solo en pueblos pequeños es que arraiga en Barcelona en la zona más moderna de la historia de España en la zona más industrial y esa es la imagen de los documentales que ustedes verán yo saqué varios de ellos en la guerra filmada donde se ve a los obreros comiendo en el Ritz donde se ve a las columnas saliendo de la Barcelona en aquel momento donde se ve en la iglesia humeantes por el antilericalismo ese proyecto alternativo creía en una revolución social nada que ver con la que tenía hazaña y la reforma de hazaña y por supuesto en la abolición del Estado luego no creía en la construcción de un nuevo Estado porque la seña de identidad del narcosindicalismo era el antipoliticismo y la acción directa es verdad que hoy nos parece lejano es verdad que es el proyecto perdedor en la transición pero era un proyecto hegemónico en varias zonas de España en aquel momento y cuando digo proyecto hegemónico no solo digo proyecto sindical sino proyecto social de ateneos libertarios cultural y artístico y cinematográfico en muchísimas cosas luego desde ese punto de vista hay una tercera alternativa que va más allá del socialismo y del comunismo y hay una cuarta que al final es la que triunfa es la que inaugura los militares y se fascistiza con apoyo italiano y alemán no tiene ningún sentido decir si aquella España era fascista o no aquella España hasta el 45 vivió los mismos postulados culturales políticos ideológicos y de creación de un Estado nuevo que vive la Italia de Mussolini y la Alemania nazi y la fascistización viene a través de la guerra porque sin guerra hubiera sido muy difícil esa fascistización porque el único partido fascista español que es Falange ni siquiera saca un diputado en febrero de 1936 y una fascistización que viene a través de la guerra a través de las armas sustituyendo a la política es una fascistización muchísimo más radical y desde ese punto de vista si uno compara la España de Franco con la España fascista italiana hasta que Mussolini saca las leyes antisemitas del 38 y participa en la segunda guerra mundial es un régimen bastante menos represivo que las políticas de exterminio que inauguran aquí los militares en julio de 1936 luego que nadie explique la guerra civil que nadie explique la guerra civil solo como una explosión de pasiones no en la guerra civil hay alternativas de que mi estado será así republicano o no monárquico o republicano fascista o republicano como organizaré la sociedad daré importancia a la cultura soy un inquebrantable creyente en la cultura como elemento de arma como arma de liberación creo en la distribución de la riqueza no creo en la distribución de la riqueza en el fondo se trataba de dos cosas como organizar una sociedad dándole mayor libertad a los ciudadanos o no y triunfó la alternativa que quería organizar la sociedad a costa de la libertad de los ciudadanos que no pensarán como ellos este es el tema este es el tema y eso es lo que pasa en toda Europa lo que pasa que en el 45 en Europa se revierte y en España dura tres décadas más y esa es la gran diferencia no busquen las grandes diferencias no justifiquemos que Franco después inaugura pantanos vienen los turistas baja la represión no no el tema fundamental es que un país que no vota durante 40 años un país que está sin libertades durante 40 años la sombra alargada la atmósfera inclemente que crea es muy difícil de superar en los años de la transición y de la democracia entonces desde ese punto de vista hay que ver la guerra civil no sólo en el corto plazo en la interiorización que hemos hecho de los muertos sino también en los costes sociales políticos y culturales que tiene en la sociedad española y ya que hablo de costes culturales imagínense todos esos exiliados se hubieran podido volver a partir del 45 gente que ocupa cátedras profesiones etcétera desde ese punto de vista creo que el hecho de que haya un énfasis tan grande tan importante en la depuración del magisterio de los profesores de universidad de los profesores de instituto que la iglesia católica sepa imponer su proyecto de homogenización enseñanza de la enseñanza por encima del fascismo creo que dice muchísimo de los objetivos las inquietudes y la voluntad de los vencedores el tercer tema que quería sacar la guerra civil no solo son estructuras o violencia la guerra civil tiene también sujetos personajes de carne y hueso hombres y mujeres los historiadores no podemos prescindir de eso y esto no es para hacer novela histórica o biografías o porque queda muy bien para vender es porque la historia si no identifica a la multitud ya lo decía Rudé si la multitud es abstracta si no sabemos identificar a los personajes de carne y hueso la historia es un ente que no tiene muchísima vida cuando se trata de comunicar a los demás por eso tiene tan mala fama la historia también porque se ha explicado muchas veces solo como una relación de hechos batallas acontecimientos nombres de memoria donde no ha habido nunca una lectura crítica y un pensamiento analítico la historia sin lectura crítica y sin pensamiento analítico da igual porque la gente al día siguiente del examen lo ha olvidado la historia sin lectura crítica y pensamiento analítico da igual porque la gente va a wikipedia y ya saca la información y la historia sin lectura crítica y pensamiento analítico da igual porque no trae ninguna enseñanza la gente no aprende de la historia solo se aprende de la historia cuando se hacen lecturas críticas del pasado y aquí nos encontramos con varias cosas importantes los tres jefes de gobierno de la república los dos presidentes de la república mueren en el exilio por cierto como había muerto Primo de Rivera por cierto como había muerto Alfonso XIII el hecho de que estos cinco personajes claves Giral Largo Caballero Negrín Alcalaza Mora y Azaña mueran en el exilio y quien gana la guerra Franco muera casi 40 años después en la cama explica algo más que la evolución de España el hecho de que alguien quiera retomar la memoria de esos vencidos frente a la abrumadora presencia de Franco en monedas monumentos fotografías nodo documentales película no es una no es remover el pasado es sencillamente dar a conocer ese pasado que estuvo durante muchísimo tiempo oculto y en los últimos años se han destacado muchas más cosas por ejemplo que la primera ministra de la historia de España y ministra de sanidad fue Federica Monsein una anarquista no es casualidad carente de significado que la república durante la guerra civil traiga el ministerio de sanidad algunos dirán bueno el ministerio de sanidad es que el ministerio de sanidad se empieza a poner en los países más avanzados en los años 20 hasta ese momento no ha habido ministerios de sanidad o se ha dado mucha importancia en los últimos años a esas personas que habiendo luchado por una educación pública separada de la iglesia acabaron en cementerios en cunetas perdidos desde ese punto de vista el tercer punto es la historia la tenemos que recuperar a través de personajes y es lo que han hecho muchísimas asociaciones es lo que han hecho muchísimos eruditos locales y es lo que han hecho biografías la historia repito no es solo un producto de escrituras y el cuarto punto es cómo acabó la guerra civil que parece que también es normal que todas las guerras civiles acaben con el triunfo de los vencedores sobre los vencidos pasando a cuchillo los vencedores a los vencidos y aquí hay que dejar claras varias cosas la primera Franco no quiso nunca una rendición con condiciones incluso cuando se lo pidió el Vaticano en 1937 que era más moderado en esto que Franco y la rendición incondicional significa que él sabía que a partir del 1 de abril de 1939 las políticas de exterminio que había empezado a aplicar en las zonas donde había estado la sublevación militar y Franco como jefe ya de los sublevados presente se iban a extender al resto de los territorios de España desde ese punto de vista la guerra civil no es un proceso natural acaba así porque Franco quiere y la voluntad de los vencedores quieren y porque además tienen una atmósfera inclemente que viene de Europa el segundo punto Franco gana la guerra lo he dicho antes por la retracción de las potencias democráticas y la intervención de las potencias fascistas hasta el 45 de verdad yo no encuentro nada extraño en lo que pasa en España porque España sigue la misma senda de conflicto muerte de políticas de exterminio de campos de concentración de asesinatos que siguen muchos países de Europa en diferentes perspectivas creo que es a partir del 45 cuando cuando el franquismo decide de forma voluntaria después de la caída de las potencias fascistas continuar por la misma senda de humillación muerte y represión y ahí desempeña un papel importante lo siento ahí me hubiera gustado decir lo contrario desempeña un papel importante la iglesia católica de la misma forma que la iglesia católica es la primera que plantea una resistencia a partir de los años 60 con comunidades cristianas obreros o curas que se hacen obreros por primera vez predicas en torno a la pobreza y cosas que no habían planteado nunca hasta ese momento la iglesia católica el tercer punto de la guerra civil del final del final de la guerra civil que me gustaría saber o tratar de transmitir es que la victoria no solo es una victoria física represiva ponemos mucho énfasis en eso no no la república permea en todo la victoria perdón permea en todo permea en la cultura permea en los pueblos permea en la atmósfera inclemente permea en el miedo permea en que la gente tiene que engullirse el pasado mucha gente tuvo que engullirse el pasado esa es la razón por la cual pues que hemos nacido en una determinada edad nadie quería hablar de la guerra civil en determinados sitios incluso en las familias donde había habido víctimas en la guerra ese engullirse el pasado afecta fundamentalmente a los pobres a los obreros a las personas que no tenían una cultura en aquellos momentos y no tanto a los que escriben a los que van al exilio a los que tienen capacidad de transmitir su memoria de ahí que la memoria oculta de esa gente la hayamos perdido en muchas cosas porque cuando estaban vivos mucha gente no quería hablar pero tampoco mucha gente quería preguntar y perdimos una oportunidad de oro aquello que hizo Ronald Fraser recuérdalo tú recuérdalo a otros con un micrófono a finales de los años 70 si se hubiera hecho con la primera generación del franquismo hoy tendríamos una historia oral de la posguerra que no tenemos y hemos perdido tenemos es verdad que tenemos testimonios es verdad que tenemos entrevistas pero no hemos perdido el hilo ese que nos daba Ronald Fraser que era entrevistar a hombres mujeres de diferente clase social política religión género para identificar una historia no oficial que no estaba en los archivos y pongo o planteo ya por último y acabo algo importante hoy se está hablando mucho del del valle de los caídos no hemos sabido qué hacer yo lo he dicho muchas veces con el monumento más importante que representa la simbiosis entre la política y la religión la democracia no ha sabido qué hacer hoy se habla mucho sobre si ahora debemos recuperar de nuevo lo de las fosas sacar a la gente que sus familias los van buscando desde hace mucho tiempo y voy a cerrar con tres argumentos que creo que resumen también un poco lo que yo planteo en la divulgación cuando escribo y hablo en medios de comunicación la primera sin conocimientos museos archivo no tendremos historia si no cuidamos eso dentro de 20-30 años los que vengan no tendrán restos como la construcción la piqueta y el boom inmobiliario se llevó algo de lo mejor de muchísimas ciudades mira aquí había un edificio modernista tú se lo explicas le sacas una foto pero el que está ya aquí no ve el edificio modernista y ve un edificio horroroso detrás del cual hay especulación y además por cierto hubo complicidad política para dejarle al constructor en aquel momento ese edificio que derribara el modernista esto es claro clave si no sabemos comunicar a las generaciones futuras los archivos los lugares de memoria no se los sabemos explicar y transmitir perderemos una parte importante de esto segundo punto que me parece capital podemos discutir sobre el pasado discutimos debatimos sobre el pasado tenemos diferentes opiniones sobre el pasado los historiadores la verdad que tenemos acuerdos básicos que no los tiene por ejemplo Inda o Maruenda el sábado por la noche pero nosotros tenemos bastantes acuerdos básicos dentro de que discutimos debatimos sobre el pasado y cada vez debatimos más con lo que nos viene de fuera yo cada vez he comparado más lo que pasó en la España con lo que pasó en Hungría en Polonia en Checoslovaquia en la época comunista cada vez tenemos más comparaciones cada vez tenemos más conocimientos la literatura nos ha ayudado mucho también en todo esto porque hay una literatura de los vencidos de los resistentes que es muy útil compararla también pero no podemos discutir sobre si sacamos o no sacamos a aquellas víctimas que están enterradas en sitios que sus familiares ni siquiera les han podido dar una digna sepultura eso está por encima del debate historiográfico y las posiciones políticas mientras esto no se reconozca por parte de la sociedad los medios de comunicación y la política como decía Nolte en otro contexto el pasado nunca se irá el pasado siempre volverá el pasado siempre estará allí y frente al pasado que siempre está allí siempre levantará la mano diciendo uno pero más sobre la guerra civil no podemos mirar al futuro que ustedes saben perfectamente ese discurso el mismo que no lee un libro nunca el mismo que está en la política desde hace 30 años que no le interesa para nada la educación dice mire usted al futuro no mire al pasado ahora si el pasado es la guerra de independencia viriato las fiestas medievales que ya existían en el siglo XIV pero que me las he inventado que de paso comemos unas costillas y tomamos un vino ese pasado no pasa nada pero si el pasado es buscar a los muertos en la cuneta usted lo está removiendo una sociedad civil democrática tiene que dar pasos importantes en este punto y en tercero y muy importante pues tenemos que dejar libros y enseñanzas y aquí sé que hay enseñantes y tenemos que seguir haciendo el pino con perdón haciendo el pino para explicar a personas de eso y del bachillerato la historia de la guerra civil aunque cueste y tenemos que escribir libros cada vez más precisos y que comuniquen más y al final que no sea verdad eso que dicen pues usted para ser historiador mire que escribe bien pues precisamente la buena escritura era una seña de identidad del historiador y de los historiadores así que archivos memoria conocimiento transmitir con precisión pero dignidad amigos si no hay dignidad como vamos a exigir una democracia una democracia fuerte y no tan fágil como la que está habiendo en estos momentos en Europa muchísimas gracias gracias por ver aplausos 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 Gracias. Gracias. Bueno, yo sí que creo, claro, en inglés hay muchísimas fuentes y monografías ya sobre la participación o la intervención de Estados Unidos o la no intervención de Estados Unidos. Yo creo que hay varios ejes que hay que explicar. El primero es que Estados Unidos, como política exterior, sigue la política del apaciguamiento británico, que es que en la medida en que nuestros intereses imperiales, porque ya es un imperio, no estén cuestionados o no estén dañados, nosotros no intervenimos en Europa. Esta es una norma que ya tiene Wilson después de la Primera Guerra Mundial y abandonan, sobre todo después de la crisis del 29. Luego, desde ese punto de vista, la política de Estados Unidos, cuando estalla la guerra civil española, como la política británica, es que dejen que los españoles –estoy hablando de la política oficial, después desciendo–, dejen que los españoles se maten entre ellos. Esta es una frase textual de un diplomático británico, ¿de acuerdo? Pero eso tiene tres o cuatro claros matices. La primera, que hay un sector dentro de la sociedad norteamericana que ha empezado a percibir que el fascismo es un peligro que, aunque directamente ellos no lo tienen en Estados Unidos, se está apoderando de Europa. Y desde ese punto de vista, hay un sector de norteamericanos muy significado, pero otros desconocidos, que vienen, sobre todo con la aplicada Lincoln, que vienen a luchar en la guerra civil española a favor de la República. Hay un lobby católico importante en torno a la familia Kennedy, que apoya claramente a Franco. Y hay un sector importantísimo, comercial y del petróleo, que desde el principio, como pasa en todos los sitios, apoyan a Franco en contra de la República. Esto hace mucho tiempo ya que lo sabemos. Cuando se habla de la internacionalización de la guerra, no se habla solo de la retracción de las potencias democráticas y la intervención fascista, sino que se habla que en el mercado del dólar y de la libra esterlina, Franco lo tenía muy fácil para comerciar y para conseguir créditos y la República tenía muchas dificultades. Hay un libro que se llama Armas para la República, de Hausser, donde demuestra claramente que aproximadamente 150 millones de los que emplea del famoso oro de Moscú, la República para comprar armas, aproximadamente 150 millones se van en armas inservibles que falsean facturas y que engañan a la República, fundamentalmente polacos y rusos. Desde ese punto de vista, en el mercado de la libra esterlina y del dólar y en el mercado norteamericano hay una benevolencia clarísima hacia Franco que puede conseguir créditos y hacia la República todas las dificultades que no puede tener. Y hay un tercer punto. Vamos a ver, la revolución rusa, que es un fenómeno muy importante en Rusia y después menos internacionalmente porque no lo extienden, marca la política exterior de la mayor parte de los países y que hasta que Hitler no llega a Polonia, un sector importante de las democracias, hay que decirlo, temen más a la revolución y a los efectos de la revolución rusa que a lo que puede salir del fascismo. Y ahí hay un elemento también racial o racista, como que lo que viene del mundo eslavo y bárbaro es muy diferente a lo que viene de la cultura alemana y del centro de Europa, de la Mitteleuropa. Y entonces, desde ese punto de vista, se ve clarísimamente que en los discursos el fascismo es algo que vamos a poder controlar y que, sin embargo, el comunismo hay que controlar desde el principio. A la altura que Roosevelt está mostrando la línea del New Deal después del 29, a la vez que Roosevelt está creando una perspectiva de distribución social, de riqueza, con los soukis de Colajaoma, el sur, en Estados Unidos, está saliendo ya una visión reaccionaria muy importante, antivolchevique, que va a ser la que salga a la luz después del 45 con la caza de brujas, de intelectuales, de periodistas que tienen un sustrato anterior. La guerra civil desde ese punto de vista, y resumo, los republicanos tuvieron muy mala suerte. Primero, porque cuando el golpe de Estado del 36, prácticamente toda Europa estaba bajo la bota nazi, de Europa del centro para allá, excepto la Unión Soviética, y cuando acaba, en abril de 1939, faltan solo unos cuantos meses para que empiece la Segunda Guerra Mundial. Desde ese punto de vista, creo que el aspecto y las relaciones internacionales desempeñan un papel muy importante. De la misma forma que se hubiera triunfado, y me atrevo a decir esta historia contrafactual, se hubiera triunfado el golpe de Estado de febrero del 81, hubiera habido posiblemente muertos, represión, pero desde el punto de vista de las relaciones internacionales, aquello era inviable, y no se hubiera consolidado, aunque posiblemente le hubiera costado la monarquía a Juan Carlos, a la altura del año 39, todas las relaciones sociales del mundo del capitalismo van claramente en contra, pero no de la República Española, sino de Weimar, de la República Austriaca, de la República Checa, de todas las repúblicas, insisto, también hay que enseñarlo, no hay una sola república que se mantenga en pie después del 39, ninguna de las que han salido, la primera Portugal en 1910, y después de la caída de los imperios. Y ahí, de nuevo, yo tengo que decir una cosa que siempre uso a un historiador de la cultura muy famoso, que se llama Peter Gay, que tiene un libro muy famoso que se llama La cultura de Weimar, y Peter Gay decía, desde el punto de vista de la cultura, Weimar es lo más, lo más extraordinario, desde el punto de vista de la política, Weimar tiene muchísimos problemas, pero comparado con lo que vino después, el holocausto, los campos de concentración, los campos de exterminio y Hitler, Weimar es una edad de oro de la política. Pues yo lo aplico a España también, y lo siento, todos aquellos que creen que la República tuvo unos conflictos impresionantes, dificultades, que fue un experimento democrático, que no estaba cerrado, que podría haber acabado de muchísimas formas, también con más conflicto revolucionario desde abajo, aquella República tenía muchas dificultades, pero comparado con lo que vino a partir del 36 y sobre todo del 39, pues fue una edad de oro, lo siento. Y yo nunca he hecho ninguna apología de la República, porque comprendo perfectamente los conflictos tan diferentes y tan difíciles que había. Pero creo que la perspectiva histórica es lo que nos diferencia a los historiadores de los opinadores. Y la perspectiva histórica es el conocimiento de lo que viene antes, lo que viene después, lo que pudo ser posible y lo que no fue. A partir de ahí, creo que lo de Estados Unidos entra dentro de ese contexto. Hay muchas memorias, pero hay también muchísimos testimonios. Hace poco murió la última persona que estuvo en la brigada Lincoln. Que, por cierto, mantienen un buen archivo en la New York University y que es una prueba clarísima de que la guerra civil, para muchos, sigue siendo un elemento cultural, político, ideológico, con el que aprender del pasado. Y no solo un acontecimiento a recordar. Buenos días. Lo primero, agradecerte la claridad expositiva con la que has adornado toda tu participación, toda tu intervención. Que creo que hemos agradecido las personas que estamos aquí escuchándote. Y lo segundo, quería plantearte una cuestión, porque me da la impresión que a lo largo de la charla, luego me corriges si me equivoco, has planteado una división muy clara entre memoria e historia, entre memoria y conocimiento científico, conocimiento de alguna forma objetivo, entre gente e historiadores. Entonces, según esa línea divisoria, y teniendo en cuenta algunos debates historiográficos que se han planteado últimamente, me gustaría saber cuál es tu opinión, si tienes alguna, sobre lo que algunos historiadores han denominado historia revisionista, que algunos historiadores están de alguna forma replanteándose el consenso historiográfico en torno a temas como la Segunda República, la guerra civil, la dictadura de Franco. Estoy pensando, se han señalado, por ejemplo, a historiadores como Fernando del Rey Reguillo. Historiadores que también son usados precisamente por los que tú denominas opinadores, como fuente de autoridad. Y también estos historiadores calificados como revisionistas, como contraatacan, calificando al resto como militantes, historiadores militantes, y planteando que hacen un uso político. Y yo creo que aquí se ve que igual lo que estamos exponiendo de puertas para afuera, que hay un consenso, igual es que no lo hay tanto, igual es que en realidad la subjetividad está presente en los historiadores más de lo que queremos o de lo que quieren y reconocer. Y luego también quería plantearte simplemente una pregunta retórica, que bueno, que me imagino que no puede ser solventada ahora. Y es, ya que has hablado antes del mundo anglosajón y de los parámetros democráticos, ¿la democracia es compatible con el imperialismo, con el mantenimiento de colonias y con la represión a los movimientos de independencia? Y por otra parte, ¿la democracia es compatible también con la segregación racial que había en el sur de los Estados Unidos, precisamente en aquella época? Y sin nada más, muchas gracias. No sé si puedo contestar a todo. No, de verdad, creo que estás planteando un debate historiográfico muy interesante que afecta la última parte, que la voy a obviar un poco por el público, la última parte afecta sobre todo a los nuevos análisis que partiendo de Gerwold, Gerwold, Kerso y otra gente están planteando que lo que pasó en Europa es una traslación de la guerra colonial al continente. Es decir, que el continente europeo no hay que analizarlo como un continente que era pacífico, democrático, sino que lo que estaba haciendo en las colonias, en realidad, era una violación tan clara de los derechos humanos que cuando eso pasó a Europa, la Europa civilizada saltó por los aires, pero que ellos ya lo habían practicado. Gerwold es el historiador que en los últimos años... Hay un libro suyo que se llama Vencidos, muy reciente, traducido, y es el historiador que más claro ha planteado esto. Lo otro sí que es un debate historiográfico interesante. Primero, yo no contrapongo nunca frontalmente, blanco o negro, la historia con la memoria, porque creo que la historia, ya lo he dicho muchas veces, no tiene metodologías inocentes, neutras o objetivas, sino que busca verdades relativas, pero las busca, las busca pasando filtros. Y esas verdades relativas salen de debates historiográficos, esas verdades relativas salen del avance del conocimiento y esas verdades relativas, aunque no exista la objetividad absoluta, tienen dos ejes, yo por lo menos lo mantengo, que son yo no invento nunca las cosas que encuentro del pasado y nunca silencio las cosas que encuentro en el pasado, aunque no me gusten desde el presente. Si uno sigue esos dos principios, al final el historiador tiene una honradez intelectual que no es objetividad, pero sí que evidentemente le hace ser un profesional dentro de la búsqueda y la indagación del pasado. La memoria, en plural, memorias, desde ese punto de vista es mucho más egocéntrica, desde ese punto de vista la memoria busca más el yo. A mí me lo he planteado muchas veces, yo ahora ya soy mayor, pero cuando iba de joven por el mundo me decían siempre, siempre se levantaba alguien que me decía, usted sabe mucho o tú sabes mucho, chaval, ¿no? Normalmente era eso. Tú sabes mucho, chaval, pero yo estaba allí. Yo estaba allí significa yo lo viví. Y yo lo viví significa que yo soy capaz de interpretar absolutamente todo. Es como si ahora yo les preguntara a ustedes ¿cuántos vivieron febrero del 81 en España? Y se levantarán 50 y le dijera, a ver, ¿cuál fue la posición del rey aquel día? Pues si no lo has indagado, si no lo has investigado, pues yo lo viví, sé lo que pude conocer desde el punto de vista del prisma relativo, pero no eso. La memoria es más, la memoria es desde ese punto de vista, no es que sea más parcial, primero es más selectiva y después igual que yo construyo la historia a través de diferentes fuentes, yo he llamado antes ecos, los ecos pueden venir de mujeres, de obreros, de militares, de sacerdotes, la memoria tiene también diferentes ecos. Es una memoria en plural, son memorias. Y la legitimación de la memoria o del pasado no la hace el historiador. El historiador pone encima de la mesa todo eso y la construcción que hace la gente es muy diferente, ¿de acuerdo? Desde ese punto de vista sí que creo que hay una diferencia entre historia y memoria. Lo llevamos a un punto práctico. Ahí me han llamado muchas veces políticos para ver qué se hace con las calles, políticos para ver qué se hace con los monumentos. Y yo siempre tengo la misma posición. Yo le voy a decir a usted lo que creo desde el punto de vista histórico. ¿Quién fue esta persona o cómo se hizo este monumento? Si usted lo quita o no, es el uso que hace de la política en estos momentos. Yo ahí no entro. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Creo que este es el tema claro. Sobre el revisionismo, este sí que es un tema interesante. Porque hasta hace diez años los historiadores prácticamente nos enfrentábamos a algo que no era tanto revisionismo como neofranquismo. Y el neofranquismo venía representado fundamentalmente, seamos claros, por César Vidal y Pío Moa, que eran pseudo historiadores en la medida en que ellos no trabajaban ni con fuentes historiográficas ni pasaban los filtros que los demás deberíamos de pasar. Porque cuando alguien le dice, hoy en el mundo alguien le dice, este que lo conoce mucho en Inglaterra o lo conoce mucho en el mundo es porque has pasado unos filtros y te han aceptado en la comunidad científica internacional. Y para eso tienes que ser fiable con lo que tú haces. En los últimos años ha aparecido una historiografía revisionista. Tú has nombrado a Fernando del Rey. Y esa historiografía revisionista no es exactamente una historiografía de derechas o de izquierda, que yo creo que es un elemento que debería desaparecer, al menos de la valoración del juicio que se hace sobre eso. Es una historiografía que ha puesto, de alguna forma, límites a lo que ellos consideran que es una especie de construcción de Arcadia feliz de la República por parte de algunos historiadores de izquierda. Pero que evidentemente no comparten todos los historiadores o no compartimos todos los historiadores que trabajamos sobre la guerra civil. ¿Y en qué está basado esto? ¿O en qué está basada? Primero, en demostrar que la República era poco democrática. Yo nunca diría que la República era poco democrática, pero sí que diría que la República estaba en construcción desde el punto de vista de una sociedad civil democrática, ¿cómo vas a levantar en cinco años que tuvo la República de una España de caciques donde la oligarquía, el caciquismo, donde las elecciones se falseaban, vas a levantar en cinco años una construcción democrática en un marco internacional totalmente bloqueado, el marco internacional por los autoritarismos cuando llegó ya la República, porque ya estaban en el poder Hitler, Stalin y Mussolini. Desde ese punto de vista, la construcción de una sociedad civil es muy difícil en el marco de unos conflictos. Aquí, en Alemania, en todos los sitios. Sin embargo, ellos creen que el hecho de que la República no sea democrática legitima de alguna forma el golpe de Estado de julio del 36. No lo dice claro Fernando del Rey, pero lo dicen claro otras personas. ¿Por qué? Porque la violencia que había generado la izquierda, en concreto en las elecciones de febrero de 1936, de alguna forma legitimaba eso. Creo que el juego ese, el juego ese de poner a la altura, a la misma altura, un falseamiento electoral que, por cierto, Tusell no lo había dado tan claramente en su tesis doctoral, un conflicto, una insurrección que creo que es una ruptura de la legalidad republicana, en toda regla que es octubre del 34, lo he dicho por activa y por pasiva. Con un golpe de Estado, desde dentro, desde el aparato del Estado, poner eso a la misma altura es jugar sucio. Aquí, en Alemania, en Rusia y en cualquier país. Entonces, desde ese punto de vista, el golpe de Estado de 1936 no es una insurrección obrera, no es una insurrección sin armas o con pocas armas de unos mineros, es una división clarísima que afecta a las fuerzas armadas, por cierto, por militares que han jurado fidelidad a la República y que tienen claros agravios por la ley de reforma agraria, perdón, de reforma militar de la República. Luego, el revisionismo, en mi opinión, si no tiene un uso político, el revisionismo es algo bueno, es algo que los historiadores avanzamos a través de las construcciones revisionistas o no. El problema es que estos análisis revisionistas han encontrado un eco muy importante en gente que se sentía ya desprotegida, porque Pío Moa y César Vidal ya no valían. Ahora habría que demostrar que también en el mundo académico hay gente que se opone a estos rojos, que nos quieren contar la historia de otra forma a cómo la aprendimos los demás. Entonces, han encontrado a Pein, que es una persona, podríamos explicar por qué la evolución de Pein, han encontrado a este tipo de historiadores, y entonces ahora hay una construcción diferente. A mí no me parece esto un problema, me parece que puede llevarse perfectamente al debate historiográfico, me parece un problema, como decía antes, con el uso político de la historia. Si esto lo llevamos a los monumentos, a las víctimas. Por ejemplo, ¿cómo se puede ser revisionista en el tema de las víctimas? Vamos a ver, todas las víctimas de Franco tuvieron una abrumadora presencia en la sociedad de la posguerra. Ustedes saben por qué no hay prácticamente víctimas del terror rojo en el Valle de los Caídos, que lo que hay fundamentalmente son excombatientes, gente que murieron en el frente, porque la mayoría de las víctimas estaban muy bien en sus cementerios, en sus cruces donde había levantado todos los monumentos, y las familias no querían que se los llevaran al Valle de los Caídos. Usted lo lleve esto a cualquier pueblo de La Rioja o a cualquier pueblo de Aragón. Desde ese punto de vista, creo que la memoria de los revisionistas o no, tiene que reconocer dos cosas. Uno, que ganaron la guerra y que los que ganaron la guerra son los que la empezaron. Punto uno. Sin eso no hay historia, me parece que haya revisionismo, no hay historia. Empieza la guerra, ¿quién la acaba? Venciendo. Y empieza la guerra con políticas de exterminio, ¿cómo acaba? Y en segundo lugar, que esa memoria abrumadora de los vencedores, durante muchísimo tiempo, no solo fue una memoria monumental, cultural, sino que fue una memoria humillante, que humilló a los vencidos, como decía antes, a los que obligó a engullirse del pasado. Y hay una última cosa por parte de los revisionistas, y sobre todo por parte de los canales La Trece por la noche, si ustedes lo escuchan cuando sale la guerra civil, ¿qué hubiera pasado si hubieran ganado los rojos? Bueno, bueno, el comunismo. Perdón, perdón. No hay ninguna sociedad. La guerra civil europea en la que sea posible, a partir del 39, empezando por la guerra civil española, que el comunismo se impusiera. Es decir, es decir, solo a través de la ayuda de la intervención inglesa y francesa, hubiera ganado la República la guerra. Y si hubiera ganado la República a través de la intervención inglesa y francesa, no hubiera habido comunismo, como no lo hubo en Grecia, a partir de la de Kempriana del 44. Hacer ese tipo de hipótesis, por las cuales en el 39, Negrín y Largo Caballero y Carrillo nos hubieran traído aquí el Gulag, no tiene ningún sentido, porque no tiene ningún sentido, porque podemos ver perfectamente cómo fue la historia a partir del 40 y cómo estaba siendo en Portugal a partir del 32. Es absurdo, pero entra dentro de la historia contrafactual que mucha gente quiere sacar. Este es el argumento que repiten sistemáticamente. Cuando yo escribo un artículo, siempre sale el troll, siempre sale el friki por debajo, que dice, sí, sí, pero si los rojos hubieran ganado, estaríamos todavía con Stalin. En fin, lo que has planteado tiene muchas aristas y he tratado de mirarlo. Vengo otra vez, no sé, dentro de dos años, tres años y ya tenemos hasta la vuelta. Gracias.